A continuación, La Misquina, programa patrocinado por los vinos de la denominación de origen protegida Jumilla. Misquina, dícese de la fagala a la que no le gusta na, que es tiquismiquis y escrupulosa en el llantar. Enciendan los fogones, preparen la mesa y no sean misquinos porque aquí comienza el magazín gastroculinario La Misquina, con Estefanía García. Buenas tardes a todos mis quinicos, toca tarde, misquinera, disfrutona, toca tarde de comer, toca tarde de comer como nos gustan los misquinos. Llevo un cuchillo en la mano. Así de entrada. Llevo un cuchillo en la mano, hombre, para los que me estén escuchando, aquí hay que ir directa, llevo un cuchillo en la mano. Bueno, será para los que más, bueno, para los que estén... Para los que me estén escuchando por podcast, de verdad, me ves con el cuchillo en la mano y enseguida te pone nervioso. Normal. Claro, a ver, soy inofensiva. Yo y cualquiera que pueda estar al lado duya en esa sala, menos para que haya un cristal en medio. Soy inofensiva. ¿Fuiste tú la que me tiró cosas al cristal? Sí, creo que eran nueces, no caramelos. Eran caramelos, sí. Eran, pero todo esto sin violencia. Eran proyectiles, proyectiles. Esto sí, yo creo que quería que los probara. Vamos a ver, tengo un cuchillo en la mano. Que he dicho yo que soy inofensiva, soy inofensiva. Yo normal, soy una persona pacífica, risueña, pero vamos, inofensiva. Ahora, que no tenga yo hambre. ¿Tú te pones de mala leche cuando tienes hambre? Según me dé, pero hay veces que sí, hay veces que sí. Yo me entran los siete males. Yo ya no pienso en otra cosa. Cuando tenga hambre, solo quiero comer. No pienso en otra cosa. Hay gente que, bueno, que sigue activa. Yo, no. Necesito reponer energía. A ver, yo si hay que esperar, espero. Ahora, esperar así en plan, a lo tonto, quiero decir, si estamos haciendo tonterías, por ejemplo, eso. Vamos a comer en casa, vienen amigos, amigas. Vamos a ver. Yo espero, lo que haga falta. Pero esperar haciendo nada, no. O sea, esperar por esperar, no. ¿Puedes esperar comiendo? Yo, vamos a ver, yo sí tengo que esperar que la cerveza en los panchitos salen. Sí, hombre, eso no es esperar. Pero entonces, ¿a qué te estás refiriendo? Yo me entiendo. Por eso te digo que no me suelo poner de mala leche, porque siempre estamos picando. ¿Estás utilizando mi programa para mandar algún mensaje a alguien? No. Vale. Eso no habría ocurrido nunca. A ver, ¿por qué tengo un cuchillo en la mano? Porque es que me lo he cogido, porque luego Alejandro se olvida de ponerme los utensilios en la mesa cuando tengo que partir cosas o que comer cosas y tal. Y claro, yo quiero estar prevenida, porque hoy también… Yo es que pensaba eso, que te habías quedado toda la semana con el cuchillo ahí guardando en el vestido. Poca broma. Si me veis con una rama, un cuchillo por la calle, no os asustéis. Es que vengo a la miquina, ¿vale? Bueno, que vengo con cuchillo ya fuera de… Es que si la veis con cuchillo, es que viene la miquina, con lo cual la contraseña es un salchicha gorda. Es salchicha un poco más fina, pero la he cortado. Bueno, va, salchicha gorda será nuestra contraseña de siempre. Bueno, miquinos, llevo un cuchillo en la mano. Voy a volver al cuchillo. Llevo un cuchillo en la mano porque tendré que partir con algo el queso que hoy vienen. Desde Quesos Murcia, denominación de origen protegida, a hablarnos de nuestros quesos, de esos quesos tan valorados internacionalmente, nacionalmente. Y esperemos que un poquito más regiera el BT, ¿eh? Vamos a tirar de lo nuestro también. Tendremos a nuestros chicos de La Diligente, que hoy vienen con una referencia que ya nos es familiar. Ese albariño atlántico, ¿eh? Que volvemos a acatar porque hoy vienen también con noticias frescas, como siempre, estas últimas semanas. Y también vamos a tener a un misquino de la semana que viene desde Lorca. Viene desde Lorca, ¿eh? ¿Y quién será? Y además empieza por mí. Me gusta porque tiene un apodo que empieza por el... igual que la miquina. Mirrín, que viene el mirrín, Santiago Mínguez va a ser nuestro misquino de la semana. Y además, estoy viendo por ahí que ya nos está preparando los platos que nos va a presentar. Porque aquí los miquinos, la cosa no, pero nos traen... en fin, nos llenan la mesa. Me ha rechazado la vajilla de aquí, el mirrín. Te amo con la vajilla que tenemos. Con el ajuar que tenemos. A ver, iba a presumir. Ajuar, Juan, porque es que es de cuando se decía eso. Pues imaginaos, misquinos. Pues me la has rechazado. ¿Te la has rechazado? Ha venido de moderno. La verdad es que tiene unos platos preciosos. A ver, tú y yo. Y además con esa firmiga que ponen ahí, mirrín, me gusta... Me hacen... Perdón, me he desconcentrado. Ay, de verdad, ¿eh? Si es que está... es que de verdad que está ahí Santi montando los platos y te desconcentra. Me he desconcentrado totalmente. Te desconcentrado totalmente. Bueno, os he dicho. Vamos a recapitular. Diligente. Quesos. También tendremos gastrocrónicas, por supuesto, que queremos conocer toda la actualidad con Paco Hernández. Mirrín. ¿Y qué nos queda? ¿Vosotros sabéis qué es la kombucha? Kombucha. Kombucha. Bueno, pues hoy lo vamos a descubrir aquí en la misquina. Venga, quédate, que esto arranca ya. Preparen sus copas. Ha llegado el momento de descorchar un buen vino con la gente más diligente. Alejandro mira uno, mira al otro, mira al otro. Pero uno sabe en cuál fijar la mirada. Yo invito a que la gente vea el vídeo de YouTube porque ha sido conectado así como un poco… Randon a tres bandas. Sí, sí. Cada uno ha hecho lo que le ha dado la gana, el otro intentaba hacer lo del uno, el uno lo de la tercera… Es un poco hipnótico también, ¿eh? Mucho. Mucho. El principio de la dirigente a veces es, bueno, te quedas ahí empanado viendo cómo movemos los brazos. Es como no nos sincronizamos. Y esas cosas. Hola, Irene. Hola. Hola, Andrés. Hola, buenas tardes. Irene y Andrés Gómez, que siempre me dicen Andrés, somos uno. Andrés, Irene, Gómez. ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien. Muy bien. Una semana más en la misquina. Una semana más como arrastra las heces. Ahí va. ¡Col, col, 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 col! Se nos va por la banda. Perdón. Nada. Bueno, pues una semana más haciendo de las nuestras en la misquina. Es que nos falta sueño, ¿sabes? Y entonces en ese momento ya se nos va la… O nos sobra intensidad. Sí, una de las dos cosas. Claro. Son las dos cosas. Peligrosa. Chicos, desde que abristeis la tienda de la dirigente, han sido varias las bodegas de A que os han visitado y que han elegido vuestro rinconcito para exponer y para que catemos sus vinos. ¿Cuál toca dentro de un bico? ¿Cuál toca? ¿Cuál toca? Pues mira, el próximo día 23 de noviembre hacemos una cata de la bodega Hispano Suiza. Y además una… Eso me suena a mí. Sí, ¿te hemos traído alguna vez? Hombre… Mira, el primer programa… Exacto. El primer programa de La Miquina con nosotros abrimos… Bueno, abriste, porque además fuiste tú. Sí. Un tantún ergorrosé. Sí. El jugoso, que es el mejor rosado de España. Pues ese es suyo. Sigue siendo el mejor rosado. Sí, sigue siendo un año más. Sí. O sea, son siete años consecutivos siendo el mejor cava rosado de España. Pero menudo logro, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Y además es una bodega de Utiel Requena, que está fuera de la zona que tradicionalmente todos consideramos como cava, aunque sí que es una bodega de zona tradicional de cava. Siempre asociamos cava a Penedés. Sí, pero como es más famosa esa zona de Empordada, de San Saturni y Danoya. Pero no, este está en Utiel Requena. Exacto. Pero bueno, hispanosizas siempre han sido una bodega muy reconocida a nivel nacional por hacer las cosas muy bien. Sí. Y el caso es que, por ejemplo, lo que hoy traemos es un albariño muy bien hecho en los pontones, en Utiel Requena. Entonces, ese es uno de sus grandes valores, que trabaja muy bien el campo, luego trabaja muy bien en la bodega y al final, jolín, los vinos están muy buenos. Esta albariño, que si no recuerdo, me comentasteis que trajeron esta variedad aquí, que apostaron por ella en la Comunidad Valenciana, ¿no? Y que al final, bueno... Y que es el primer albariño mediterráneo que se ha hecho, porque es una variedad que originariamente se desarrolla en un clima atlántico, que al final es típica de las Rías Baisas, ¿no? Entonces, lo que, de alguna manera, esta bodega hispanosuiza se ha sacado a relucir con este albariño, es que lo que es el albariño es una gran variedad blanca, no solamente de las Rías Baisas, sino que es una gran variedad de uva blanca para hacer grandes vinos. Y ya lo están tomando copia también algunas bodegas internacionales, porque, por ejemplo, Marimar State, en Sonoma County, dentro de California, también está haciendo un albariño. Y entonces, bueno, al final la trayectoria del albariño está trascendiendo más allá de la Ría Baisa. Bueno, pero en cada lugar tendrá sus matices, ¿no? Claro, pero lo chulo es que no se está... La esencia del albariño está, claro. La esencia del albariño está, y al final lo que queda a relucir es que es una gran variedad de uva blanca para hacer grandes vinos. No solamente vinos blancos, ligeritos, para tomar aperitivos, sino que lo chulo de todas estas posibilidades y estas bodegas que hacen bien el albariño es que lo que termina evidenciando es, jolín, trabajando bien el albariño, qué buenos vinos hace, ¿no? O sea, que... Vino de la variedad, ¿no? Exacto. Que genéticamente partimos de una buena materia prima. Sí. Y bueno, en este caso, hispanosizas viene con... el día 23 viene con... Con lo mejor de lo mejor de lo mejor de la bodega. A ver, cuéntame, Irene. Pues mira, ¿vamos? Como se ha frotado las manos, pero por el micrófono así. A ver, a ver, a ver, a ver lo que te voy a contar. Es la onomatopeya de frotar las manos. Es un poco más zombie. O de la anuncia del Lini Stone. También, también. Que viene muy bien para estas fechas, ¿eh? Ha caído, ha caído Irene ahora. Perdón, voy a retardar. Bueno, a ver, nos va a proponer catar lo mejor de la bodega y además no es lo típico, porque normalmente hispanosuizas cuando hacen una cata nos presenta sus vinos más populares, ¿no? Es el mejor cava rosado. El mejor cava rosado, sí. Su pino noir, suelen ser los vinos que normalmente más catamos. Nos presenta vinos que son como los buques insignia de la bodega. Pero en este caso nos va a presentar cosas un poquito más desconocidas, pero que tienen un potencial increíble y que quieren darle en esta época, que además nos metemos de Navidad, que le quieren dar una presencia. Además son, bueno, producciones un poquito más limitadas, incluso son más exclusivas. Sí, sí. Ahí, al turrón, Irene, porque la cuestión es que lo que hispanosuizas está haciendo este día 23 aquí en La Diligente es sacar el Ferrero Rocher, que solamente sale en invierno. Pues eso, nos van a traer a la cata de La Diligente su Tantum Ergo Vintage 2017, que es un cava que tiene cinco años de envejecimiento. El Albariño Casa Julia, que es un gran albariño, como hablábamos, y luego los dos vinos tintos top o grandes elaboraciones de la bodega, que es el Vasus Casa Herrera y el Quad Superius, que son los pepinacos de la casa. Exactamente. Oye, esto pinta genial. Oye, ¿y por cuánto podemos acceder a esta cata? ¿Dónde podemos reservar? ¿Qué podemos hacer con tanta cosa? Pues mira, sale la cata por persona a 30 euros. Vale. Está súper bien para lo que vamos a tomar. Para los vinos que son. Sí, eso, vamos a cuatro vinos, cuatro vinos top. Top y con un picoteo que pondremos de La Diligente para acompañar esa cata. Por supuesto. Y tomando en cuenta que son… Que pidan la empanadilla, no sé cómo… Recarcar. No sé cómo se llama, ¿está haciendo así? Empanadillas que hablan, empanadillas que hablan. Sí, bueno. Pues eso, 30 euros por persona y apostando en la bodega, por supuesto, por hacerla accesible para que todo el mundo la pueda catar. Y nosotros también apoyando con ese picoteo. Bueno, todo el mundo, pero con limitaciones porque al final… Sí, nuestro local no es tan grande, claro. Y sobre todo que tenemos que reducir el aforo para que realmente se pongan en valor los vinos que se van a catar. Entonces, bueno, pues tenemos un aforo reducido para ese grupito que se anime a venir a catar el próximo día 23, que estamos seguros que van a ser una cata espectacular porque nosotros ya conocemos los vinos y son maravillosos. Maravillosísimos. Y bueno, por supuesto, para reservas, pues tienen tanto redes sociales que nos pueden escribir por ahí y luego también por el teléfono. ¿Quieres recordar todo el teléfono? Telefórmula o radiofórmula. Telefórmula. Esto es lo nuevo que se ha inventado. Me he equivocado, perdón, perdón. Miren, cómo sabes que me gusta estas tonterías. Venga, 6-8-3-3-6-0-1-7-1. Que me gusta a mí la radiofórmula. Bueno, y lo probamos, lo probamos. Eso que parece que... Venga, va. Puede venirse hasta Alejandro. Alejandro, que tenemos una copa para ti también. ¿Cómo? Ella ahí subiendo la música con la boca. Un concepto, subir la música con la boca. Subir la música con la boca. Lo que viene siendo cantar. Ah, qué cosa. Es la nueva... Acepción que se ha inventado. Exacto, exacto. Como la mamá. Acepción, acepción. Perdón, perdón, perdón. Bueno, yo tengo un problema y es cuando duermo poco, pues digo muchas tonterías. Pero vuestra madre se llama Ascensión. Se llama Ascensión, sí. Ascensión, nunca había salido en el programa. Ascensión, mamá. Pero tú, ¿a qué, a qué? Bueno, el tema ha venido a raíz de que... De forma elíptica si había salido. A ver, una cosa. Con las pelotas de Navidad. A ver, un momento. Un momento, joder. Me estaba dirigiendo a la madre de Andrés Seireno. ¡Ascensión! ¿Cómo es posible que yo no te conozca a ti? Pero ¿cómo has podido parir estos hijos tan graciosos? De verdad. Qué gracia y salero. Qué gracia y salero. Y dos más que no la sacamos del pueblo porque es que si no se... Vamos. Le gusta el vino a vuestra madre. Hombre, claro. Sí, claro. Siempre ha habido... Por supuesto. No sé. Sí, sí, sí. El vino, si nosotros lo vivimos, no. Y lo trabajamos es precisamente porque en casa siempre ha sido un elemento para festejar, celebrar, brindar los buenos momentos. Entonces, de ahí, de la filosofía de cómo se ha vivido el vino en casa y cómo se ha vivido el vino en casa. ¿Puedes ponerme músicas sentimentales que está quedando todo genial? Para que luego haces un la vez y se emocione. Claro. Ay, haces un... Mamá, mira lo que te he dicho en la mezquina. Repetimos. Dale música emocional. No, espérate. Dame... Bueno, vale. Pues también... Mientras tanto... Cantamos el albariño. Vamos a cantar el albariño. Ahora nos ponemos sentimentales. Es que está idealísimo el vino, ¿eh? Idealísimo. Idealísimo. Está por encima de lo ideal. Qué rico. Qué buena. Tiene una acidez muy chula, muy pronunciada. Aromáticamente es muy intenso, tanto en nariz como en boca. Es un vino para disfrutar de verdad. Y este sí que va bien desde el principio hasta el final de cualquier comida. Es un vino súper placentero. No lo he probado todavía, pero tiene que estar bueno porque ha ocurrido una cosa histórica en la mezquina y no se ha habido dado ni cuenta. ¿Qué ha pasado? Que Andrés abre muchas botellas en esta sección. Sí. Algunas las traen pesadas, pero es la primera que terminamos. Es verdad. Siempre se queda media, siempre me la llevo o nos la terminamos después del programa. Eso no lo sabe nadie. O a veces, la que menos, pero viene abierta por lo que sea. Tenéis derecho a traer una botella abierta, no pasa nada. Pero es la primera que se acaba. Es verdad. Para que tú veas, ¿eh? Estamos apurándolo. Este albariño, ñam, ñam. ¿Tenemos música sentimental? Tenemos, tenemos. Ah, bueno, que sí. Andrés ha tenido ahí un poco de tiempo. Yo ya no me acuerdo lo que iba a decir. Pues no, porque la has salido. Andrés es de esos tipos que le están en las costas. Y luego la repite y no le están igual. Tienen que ser en el momento. No, no, ni eso. Pero. ¿Qué te pasa? Hoy, 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 hoy. Adversión. Y Pepe, y Pepe. Y Pepe. Pepe. Hola. Bueno, pues mira, que sí, que vamos a decirlo. O sea, si ponéis todos los elementos, no seremos los. Irene y yo los que nos quedemos detrás. Además, vamos a mirarte en ello, que eso siempre. Uy, qué impresionante. Pero que ella también puede hablar, ¿sabes? Que también es mi hermana. Sí, sí, soy la hija de hacerse en y Pepe también, sí. ¿Queréis dedicar unas palabras a vuestros padres? Sí. A aquellos que os enseñaron a amar el mundo del vino. Qué verdad más grande. No, realmente. A ver, que yo ahora primero. Lo que pienso es que lo que nos enseñaron no es solamente amar el mundo del vino, sino a aprender a valorar las cosas que son bonitas y que merecen la pena. Y a celebrar los buenos momentos, ¿no? Que no pasen inadvertidos, que no los demos por sentados y vivirlos. Y eso en casa se hacía con vino. Así que... Claro, no nos faltaba el vino en la mesa ningún fin de semana. ¿Qué recuerdo tenemos, Irene, de aquellos tiempos? Cuando éramos pequeños. O sea, me parece que era la sobremesa más divertida del mundo. O sea, me parecía... Siempre la recuerdo con mucha ternura. A mí siempre me ha gustado mucho el terminar la sobremesa con todos mis hermanos y hablar y con mis padres y hablar y hablar de temas que surgían mientras picábamos el aperitivo y terminábamos la comida arreglando el mundo. O sea, era increíble. Oye, pero yo... Irene está emocionada, ¿eh? Yo sí, mi amor. Sí, sí, yo lo sé que la conozco. Yo es que me emociono de estas cosas. Hombre, hombre, que estamos aquí. ¿Cuántos años llevamos ya con la dirigente? Uy, muchos. Pues desde julio del 2016, sí. Había un momento en el que hemos conocido ya al marido de Irene, ¿vale? Al que lo guardamos, vamos, un respeto y un cariño grandísimo porque nos guarda mesa en la dirigente. ¿Eso quién lo hace? Nadie como Adrián, ¿vale? ¿Quién te rellena la copa sin que tú te des cuenta? Adrián. Siempre, siempre estará dentro de ti. Claro, llevamos tanto tiempo... Ahora queríamos conocer a los padres de... ¿Eh? Un día traemos a mi hermana también. Oye, pero vosotros de pequeño bebíais vino, ¿no? Porque había... Yo tengo una anécdota de... No voy a decirlo, no voy a decirlo. Pero bueno, una amiga mía, ¿vale? De pequeña, le sigue gustando el alcohol, ¿vale? Pero porque le gusta el sabor... No, no. No, pero a ver, que le gusta el sabor del alcohol. Ajá. ¿Vale? Y de pequeña... Le va a la marcha. Sí, sí. No, no, no. No sé, es... Que no sé que le gusta el sabor del alcohol. Y de pequeña no le gustaba el agua. Entonces siempre cogía la cerveza de su padre y se la bebía. Entonces, pues claro, para que se callara. Cuando era pequeña, pequeña en plan, que estamos hablando de 4 o 5 años. Cuidado, ¿eh? Ya lo que iba a decir. No, no, no. No digan los nombres, ¿no? No, no voy a decir los nombres. Pero a sus padres, para que se callaran, le echaban una chispica o de vino o de cerveza. Entonces un día, en un cumpleaños, estaba ella en la mesa de los niños pequeños y le preguntaron a la niña, ¿qué te pongo? Y dijo, una cerveza. Lo normal. Con 5 años y su madre. Mira, esto en casa. Una fanta, por una fanta, cállate. Una cerveza, tengo a mi hija. Digo, a lo mejor... Una clara, con la fanta de limón. Exacto. Digo, a lo mejor pasaba a vosotros lo mismo, que era ir de vino desde pequeños. No, no, no. Vino con agua. Yo bebía vino con agua de pequeño. Vino de barril con agua. Cuidado. Creo que tiene más que ver con la ceremonia, la celebración, que con el hecho de que nosotros estuviéramos bebiendo. Exacto. Sino el rato de compartir. Yo sí que recuerdo haberlo probado y tal. En primera borrachera, de las que no voy a hablar, no tiene nada que ver con el tema. Pero, no, pero que sí que es eso, la ceremonia del rato de compartir, de la charla que provocaba y lo divertido y bonito que era ver, brindar y tomar un vino por la salud, por estar bien. Sí, sí, y simplemente acompañarlo. Yo realmente no empecé a beber vino hasta mucho más tarde, o sea que tampoco es que... Pero hasta la mayoría de edad, un poquito más incluso, pero sí que eso, estar presente como símbolo de festejo, incluso simplemente por juntarnos en la familia. Ya ves tú, qué cosa más sencilla. Sin tener que buscar una excusa. Una excusa, exactamente. Así que siempre ha sido un elemento que nos ha acompañado. Pues esto es la diligente, mis quinos momentos inolvidables. Claro que sí. Y de aquí a cuéntame. En el año tiquitiquatro. Exacto. No sé, no sé qué te poniendo. Oye, qué mini sección dentro de la sección de la dirigente más bonita. La cultura musical, ¿dónde está? Vale. ¿Sabéis cuál es ya? No. ¿No? ¿De verdad? No. No, o sea, sé quién... Me suena a quién canta, pero no... Vente al estribillo, anda, dale para adelante. Mientras llegamos al estribillo, vamos a volver. Sí, porque hace rato que nos hemos ido. Con la lagrimilla en el ojo, vamos a volver a este... Pero mira, esto es un momento exclusivo, igual que la carta del día 23. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! ¡Bravo! ¡Ya no soy el único! ¡Beluda hilada! Acaba de... ¡Beluda hilada! ¡Hachos de hilada de onda! ¡Sí, señora! Mira, mira, el estribillo, ya ha llegado, pues. ¡Ah, ah! Que son las Spice Girls. ¡Mama, I love you! ¡Memeo! Y Dad, Dad, también. Dadi, Dadi. Dadi Yankee. Vale, ya está. La gasolina ya no la voy a poner. No, 23. Próximo 23 de noviembre. Eso, a las 8 de la tarde. Ajá. Por 30 euros, la carta exclusiva de los grandes vinos de Hispano Suizas. En La Diligente, la tienda. En La Tienda, exacto. Y si no... Claro, es el platico número 10. Y si te quieres ir al mercado de correos, también puedes, que están allí también. Claro. Y si no, ladiligente.es. Y si no, si eres de Murcia, pues un globo. Como diría Gloria Fuertes. Un globo, dos globos, tres globos. Llamamiento a la infancia de mi hermano. Una pregunta. ¡Ay, que se muere! Una pregunta ya para despedir. A los de la bodega de Hispano Suizas no le pondréis este patio. Mmm... Pues los tendremos que mencionar, digo yo. Agradecimientos a la paciencia de Pablo Osorio. Fernando, Vicente, Pablo, por favor. Ah, que os quería decir quién viene de bodegas hispano-suizas. Fernanda. Que nos asuste, quien venga. Que nos asuste. Nos conocen ya, eh. Sí, sí. Ah, bueno. Esto no les viene nuevo. Y saben, saben en qué terreno juegan. Sí, ya me dio algún vino con nosotros, así que sabe hasta dónde llegamos. Pues entonces ya está, estamos en familia. Vamos a brindar. Vamos a brindar. Venga. Calma tu sed de buen vino en la nueva tienda de La Diligente Compañía de Vinos. Un nuevo espacio para maridar buenos momentos, tapas de calidad y que aciertes cada vez que te escorches una botella. Nosotros sabemos de vino. Estamos en Plano de San Francisco junto al Mercado de Verónicas, en Murcia. También en redes sociales y en www.ladiligente.es. La Diligente. Sed de buen vino. No te vayas aún, que te contamos las noticias más destacadas de la semana con Paco Hernández de Las Gastrocrónicas. Saludos amigos, parece mentira, pero ya estamos a pocos días de la Navidad. ¿Qué tal se presentan gastronómicamente para tus oyentes misquinos, Estefanía? Saludos de Paco Hernández desde lasgastrocrónicas.com. Aquí estamos, una semana más, en el día que vamos a conocer el nombre de la ciudad que tomará el testigo a Murcia como capital española de la gastronomía 2022. Continuamos con los titulares gastronómicos más destacados de la semana. El chef Pablo González Conejero recibió el pasado jueves el homenaje de la asociación cultural Hay un tigre detrás de ti que le nombró socio de honor en el Romea. Alfonso X el Sabio comió por los ojos y las manos de los chefs Juan Guillamón, María Gómez y Pablo González Conejero con motivo del octavo centenario del nacimiento del rey sabio. Todo listo para la celebración el próximo martes 23 de noviembre de la segunda edición de Gastronomía Solidaria en Águilas. La nueva convocatoria del Grupo Operativo de Innovación destinará 3,2 millones de euros para avanzar en el desarrollo del sector agroalimentario. Por otra parte, OITU, la Federación de la Hostelería Murciana, repite su bono regalo para gastar en la hostelería y el turismo regionales. El Imida advierte de la expansión de la plaga de la avispilla del almendro y de la necesidad de adoptar medidas de prevención y control. La mejor tapa del mundo se conoció en el quinto campeonato mundial de tapas de Valladolid esta semana. La tapa ganadora es de un mexicano y lleva carne de conejo. Por otro lado, la ruta de la tapa de Puerto Lumbreras vuelve, volverá durante todos los fines de semana de noviembre. Cervezas Cátedra gana el Premio Regional de Artesanía de la Alimentación 2021. También conocimos esta semana la apertura del nuevo local de Portavía Pizza de Puente Tocinos, que ha creado la Véctola, su nuevo espacio gastronómico en forma de terraza de invierno. Por otro lado, la Bocatelía y Frutas Poveda se encuentran entre las cinco empresas que han recibido el distintivo de igualdad de la región de Murcia. La región de Murcia descubre esta semana sus 1.001 sabores en la Feria San Sebastián Gastronómica. Esta semana también el Comité COVID ha decidido reforzar las inspecciones para que se cumplan las medidas de seguridad frente al virus. El Bar El Sol de Cejín ha resultado ganador del concurso de la tapa del año 2021 con su lingote de bacalao con tierra de aceituna. El premio se dio a conocer esta semana en la Sala de Catas de Estrella de Levante. Por otro lado, la Consejería de Consumo reunió este lunes a hosteleros y denominaciones de origen de Murcia en una jornada técnica que se celebró en el NH Amistad de Murcia. La denominación protegida de Jumilla busca a los becarios del quinto máster de sumillería y etnomarketing de Basque Culinary Center. Por otro lado, Miguel López, el restaurador de la pequeña taberna de Murcia, recibió este miércoles en Madrid el Premio Nacional de Hostelería a la Sostenibilidad. La patronal hostelera de la región de Murcia, OITU, declaró que el premio de Miguel y la pequeña es motivo de orgullo para todo el sector hostelero murciano. El periodismo murciano tristemente despidió esta semana también a Juan Redondo, veterano periodista político, tertuliano, radiofónico y televisivo y gran amante de la gastronomía y el mundo de la hostelería y los bares. Murcia se hermanará con Génova el próximo 17 de diciembre. Y por último, una cita. El Boulevard Cetina acoge desde hoy y durante todo el fin de semana la Feria Bermur, donde podremos degustar de diferentes tipos de vermouth elaborados en la región de Murcia, con diversas actividades y actuaciones musicales. Y esto ha sido todo por esta semana, amigos. Estefanía, hasta el próximo viernes. Desde las gastrocrónicas, un fuerte abrazo. La misquina. Estefanía García. Hay algo que case mejor con el vino, con este vino que nos han presentado los chicos de La Diligente, que el queso. Menuda semana llevamos a Alejandro de disfrutar del queso. Esto es felicidad, así, en mayúsculas. Esta felicidad es comer queso y beber vino. ¿Qué me dices tú, Alejandro? Te quejarás. No, no, no. El mejor programa de Metropolitan Radio. El único que te da de comer, porque vamos. Sí, sí. De hecho, hasta se ha hecho el silencio tras esa pregunta valorativa. Nos hemos quedado como diciendo... No. Bueno, tenemos... La semana pasada estuvimos con Juan Romero de Palancares. Así es que no paran el mundo de mirar a nuestros quesos. No es así, Eduardo Abba, responsable de comunicación del Consejo Regulador de Quesos de Murcia. Muy buenas. Muy buenas tardes, Estefanía. El mundo mira a nuestros quesos. Siempre estamos, o siempre, año tras año, cuando llegan congresos tan importantes como el World Cheese Award, decimos, joder, ahí están nuestros quesos también, ¿no? Yo creo que nos miran, pero además es que nos miran con envidia. Hombre, y cayéndose en la bábica por aquí también, ¿eh? Hombre, raro. Bueno, llevamos un año excepcional en reconocimientos, porque han sido los World Cheese Awards, como has dicho, donde hemos tenido dos medallas con el queso de Murcia al vino, la denominación de origen de nuestro querido queso de Murcia al vino, este quesico de cabra tan murciano que tenemos. Ha habido una medalla de plata para la quesería de Jumilla de Montesinos y una medalla de bronce para palancales de bullas. Pero es que anteriormente, unas semanas, poco antes, pues se fallaron los premios del Ministerio de Agricultura, los premios de alimentos de España. Son de los premios, pues en temas de alimentos, lo más importante que hay a nivel nacional. Y el queso de Murcia al vino quedó como el mejor queso de cabra de España, el queso de la quesería Tío Resti de Caravaca. Y en el Salón Gourmet, que estuvimos también presentes en la Feria del Salón Gourmet de Madrid, pues se celebra también todos los años un certamen de quesos, un concurso nacional, y de nuevo ese queso, ese queso de Murcia al vino, pues ganó la categoría de queso de cabra. Es que ya no puede ser casualidad, es que tenemos un queso que esto es la envidia y para que nos mire todo el mundo. Hombre, pues tú me dirás, fíjate, estábamos atentos los misquinos a todos esos premios, pero es verdad, cuando te lo dicen así de golpe, y este año, que tú decías, Eduardo, es que este año estamos más que nunca en nuestro queso de Murcia al vino, está más que nunca en el punto de mira, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, aquí encima de la mesa, Eduardo, pues no se ha venido con las manos vacías, nosotros le agradecemos, vamos a estar comiendo queso todo el año 2022, ¿eh, Alejandro? Vamos, vamos, no hay problema ninguno. Aquí no atrancamos, veros con el queso. Bueno, tenemos aquí encima de la mesa este queso curado de cabra, le decía fuera de micros a Eduardo, que yo todavía no lo he probado, el queso, por supuesto, nuestro queso al vino, ¿y cuál sería ese tercero, Eduardo, que hemos obtenido, en el que hemos obtenido medalla? Bueno, todos los premios que he citado han sido con el queso de Murcia al vino, pero es verdad que hay un tercer queso que no está presente esta tarde aquí con nosotros, que es el queso de Murcia fresco, que también lo conocemos porque está presente en nuestros hogares, bueno, en la mayoría de nuestros hogares, nos gusta mucho el queso de fresco en Murcia, y además este queso de la denominación de origen, que es de puro de cabra, pues lo utilizamos mucho para hacerlo a la plancha, para hacerlo frito, para ensaladas, para muchísimas cosas. Hombre, también estamos hablando de cosas así más fit, y ese montadito de sobrasada con el queso de pobreza, eso también es muy de barraca, ¿cómo añoramos las barracas, por favor? A ver si este año de alguna forma vuelven las barracas. Bueno, oye, volviendo a esos premios, decías, el queso de Murcia al vino ha sido premiado, bueno, en el premio este que da el Ministerio de Alimentos de España, nos olvidamos muchas veces de que el queso es un alimento, muchas veces a veces lo quitamos de la dieta, pensado, bueno, el queso curado lo quitamos de la dieta, no, mejor fresco, pero es que estamos hablando de un alimento que es muy nutritivo. Claro, y forma parte de la dieta mediterránea, no lo olvidemos. El queso ha estado en la cultura, ha estado presente en la sociedad desde la antigüedad, desde la prehistoria. Es un alimento que no podemos ahora denostar diciendo que si no es bueno. Vamos a ver, el queso es leche, es leche concentrada. Y un buen queso, además de atesorar las propiedades nutricionales de la leche, atesora otro tipo de cosas, de texturas, de aromas, que no están en la leche, y que hace que disfrutemos los que somos queseros lo que no está escrito. Oye, Eduardo, ¿tú te has pasado por algún congreso este año? ¿Has podido disfrutar? No sé si, bueno, que sé que eres de paladar ahí exquisito con nuestros quesos de la región de Murcia, pero no sé si has podido catar, no sé, el queso ganador del mundo de este año, que es de Jaén, es español. ¿Has podido catar algún queso? Bueno, no en este concurso, en esta edición de Asturias, que ha sido ahora hace poco, pero estaba precisamente también en el concurso del Ministerio de Alimentos de España y tuve la ocasión de probarlo. El queso este de... ¿Queso y besos? Creo que se llama la quesería. Sí. ¿O la vidia? ¿Me lo estoy dando el queso? Sí, sí. El nombre del queso, creo que se llama así. Eso es. Sí, sí. ¿Y qué tal? Bueno, un queso buenísimo. Un queso buenísimo. No es quizá el formato de queso tradicional, de los de aquí, de las denominaciones de origen, que si manchego, que si los nuestros. Es otro tipo de queso, un queso de coagulación ácida, con moho en su superficie, con su penicillium, pero bueno, un queso exquisito. Un queso, claro que sí, hombre, por eso ha quedado con justicia como mejor queso del mundo, indudablemente. ¿Son conocidos nuestros quesos, Eduardo? Eduardo, sabemos que este queso de Murcia al vino es uno de los más exportados, ¿no? Pero ¿son conocidos nuestros quesos? ¿Tú cuando vas por los congresos son conocidos y reconocidos? Ya sabemos que sí, pero ¿conocidos? Bueno, si hablamos dentro del sector, digamos, profesional, de los concursos de queso, de los certámenes, de los congresos, pues sí. Es decir, todo el mundo ya somos un ADO que vamos a cumplir 25 años y los quesos de cabra de Murcia en un hueco, ¿no?, en el panorama quesero. Nos falta quizá todavía un poquito de camino que recorrer en cuanto al consumidor. Es decir, aquí en la región, pues ya sí que también la gente nos va conociendo, ya los encontramos con cierta facilidad en los comercios, en las cartas de los restaurantes, pero todavía tenemos que hacer más. Todavía tenemos que conseguir que todo el mundo, sin que falte nadie ni un solo murciano, deje de conocer estos quesos. En la misma línea, la semana pasada, Juan Romero de Palancares, nos hacía mucho hincapié en eso, en el que, oye, reivindiquemos nuestros productos, que parece que estamos ahí endiosando al parmesano, ¿no? Pero, oye, que aquí tenemos quesos que son los que están súper ricos, ¿no? Totalmente. Yo no quito mérito a los quesos de otros países, ni a los vinos, pero a veces pecamos un poco de echarnos en brazos de alimentos que vienen de otros sitios, que tienen un nombre bonito, que nos suena un poco exótico. Hay que ser patriotas, hombre, de nuestros productos y de nuestra tierra. Claro que sí. Y hoy en día que estamos tan pendientes de todo lo que son temas ambientales, de economía circular, de sostenibilidad, de apoyar al medio rural, todos esos valores van implícitos dentro de una denominación de origen. Esas son las cosas inmateriales que protege una denominación de origen. Por eso hay que probar y hay que consumir productos de denominación de origen. Bueno, Eduardo, le he preguntado ya al principio cómo te presento, Eduardo, qué cargo tienes. Pues responsable de comunicación entre otras muchas cosas. Bueno, también, Eduardo, es veterinario. Estarás de cerca con nuestras cabras. Nuestras cabras. De verdad, vayas semanas llevamos dedicado. Este es el homenaje a las cabras desde cada sección de los quesos. ¿Cómo son nuestras cabras? ¿Cómo es esa leche que tienen ellas? ¿Cómo son nuestros quesos, Eduardo? Para que haya gente que a lo mejor nos esté escuchando, porque sabemos, hemos descubierto que hay muchos mexicanos que escuchan la misquina. Bueno, pues desde aquí, ándale. Pero oye, para vosotros, ¿no? Que nos estéis escuchando, esos misquinos que están ahí escuchándonos desde México, desde Argentina. ¿Cómo son nuestros quesos? Bueno, pues vamos a empezar rebobinando un poco a todo lo que me has preguntado por la cabra. Nuestra cabra. La cabra murciana. Vamos, hay que darle su protagonismo porque es la madre de la criatura. Me parece genial. Es una raza que se ha forjado aquí en la zona de Murcia junto con Granada, por eso se llama Murcia no granadina. Pero es de las más valoradas a nivel mundial como animal productor de leche. Anda. Incluso en estos países quemecitas que nos oyen, que nos escuchan, de México, Argentina, las razas de cabras que tienen allí descienden en parte de nuestra cabra murciana, la cabra criolla que tienen. Pues ya decía yo, por eso nos escuchan. Hombre, ya decía yo que la semana pasada tuvo mucho éxito la sección del queso. Ah, qué curioso. Pues sí, la cabra murciana tiene de particular sobre todo que está muy bien adaptada a nuestro clima. Es decir, podemos pensar que es un animal que soporta muy bien el calor, que es capaz de consumir pastos pobres, porque aquí en verano pues como no llueve, pues los animalitos pues tienen que comer las cuatro hierbecitas secas que quedan y lo que le aporta el ganadero, ¿no? Pero es un animal que con esa dificultad, digamos añadida, es capaz de producir leche, pero además es que es una leche que es buenísima para hacer queso, Estefanía, porque tiene una composición que la hacen en, vamos, prácticamente la mejor leche del mundo para ser transformada en queso y de esa materia prima tan buena y tan singular pues salen estos quesos que no podían ser de otra cosa que buenísimos. ¿Cómo describirías el sabor de estos quesos? Yo con tu permiso me voy a quitar la mascarilla que quiero probar este queso curado de cabra. Yo soy mucho de queso curado, aunque sea un trocico todos los días yo me lo tengo que comer, así que esta va a ser mi ración de queso. Bueno, es mentira, esta mañana también he comido, es que yo no sé cuántas cuñas de queso caen en tu casa a la semana porque yo estaba contando el otro día con los compañeros también del trabajo y les decía pues cuánto queso coméis vosotros. Es que en mi casa caen dos cuñas y una y media me la comió yo. No sé cuánto coméis vosotros de queso. Tú coméis mucho queso, Eduardo. Mucho. No yo, toda mi familia. Mi frigorífico parece una exposición de quesos. Pero ¿de qué queso sois vosotros, Eduardo? Yo no sé si tiráis más pal fresco, porque yo sé que aquí en la región de Murcia gusta mucho lo que es el queso fresco, pero voy a ir probando este queso curado de cabra. ¿Cuál es el que vosotros más... ¿Cuál es eso? ¿En casa? Bueno, pues el fresco. Efectivamente, es el queso que en volumen digamos más consumimos, pero tenemos tanto quesos curados como este que estás probando, queso al vino y también quesos de otros tipos, quesos de oveja, no falta nunca mi frigorífico, quesos azules. Dentro de los quesos azules hay mucha variedad, nos gustan quesos azules suavecitos, stilton, gorgonzola, en fin, que bueno, que te lo digo de verdad, no es por exagerar, pero el frigorífico de mi casa parece un mostrador de charcutería. ¿Dónde vives? En el Palmarca. Oye, poca broma, de verdad, yo lo primero que hago, hay mucha gente que va a casa y se fija en la bodega. Yo me fijo cuando abren el frigorífico y digo, a ver qué quesos tienen, por ver si son de flojitos o de más fuertes. Lo del azul me has cautivado yo, tú amigo lo del azul, Eduardo. Bueno, estoy probando este queso curado de cabra, tienen un sabor inconfundible, Eduardo, cuando te lo metes decía, es que no lo he probado, pero es que sí lo he probado. O sea, ha sido introducírmelo en la boca y digo, joder, sí que lo he probado. Es que, ¿cómo no lo voy a probar? Si al final estos quesos son súper reconocibles, ¿no? Y al final los he... Pues, este queso curado es un queso que se hace en la denominación de origen con cuatro meses como mínimo de maduración. Fíjate que nos estamos marcando ese objetivo de sacar al mercado quesos realmente bien curados, porque lo mínimo serían dos meses, pero nosotros el doble, cuatro meses de curación. Y es un queso que ya pues va expresando una serie de notas como frutos secos, como una mantequilla, sin notas lácticas maduras. Es decir, un queso bastante bueno, tanto en nariz como luego en boca, aunque conserva en boca un puntito de esa textura cremosa que tienen los quesos de cabra, especialmente el murcia al vino, pero bueno, es un buen queso, es un buen queso el queso de murcia curado. Lástima no tener el fresco porque te iba a encantar también. Oye, pues bueno, el fresco sí que lo he probado, decía, es que es verdad, oye, que decía que este no lo había probado y has ido meterme en el loguey, ojo, pues este sabor lo recuerdo yo, claro que lo he probado. Mira Eduardo, ¿eh? Eduardo dice, me voy a quedar yo sin probar el queso, ¿eh? ¿Cuántas veces habrás comido quesos de este? Esta misma mañana. Esta misma mañana hemos estado haciendo una cata comentada que son actividades que hacemos de promoción dirigida a profesionales de sala, a alumnos que van a ser futuros profesionales de sala y nos interesa mucho formarlos para que conozcan estos quesos porque van a ser nuestros prescriptores luego a la hora de presentarlo a los clientes de los restaurantes. Os preguntan, ¿hay alguna pregunta, no sé, recurrente o alguna pregunta que digas tú, oye, ¿cómo no sabías esto? O no sé, de los propios alumnos que... Bueno, quizás se extrañen que sea de cabra. Mucha gente cuando ve esta textura, este aspecto, se piensan automáticamente en quesos de oveja. Pero no, Murcia es una región de rebaños de cabra. Son 150 explotaciones de cabras, granjas familiares, las que producen la leche. Entonces, en nuestra denominación no podía admitir otra cosa que no fueran quesos puros de 100% cabra. Estamos en plena semana del queso. Este lunes se cerró esas inscripciones para ese concurso del queso y este lunes pasado, me refiero, el día 15. Y el 22 tenemos la resolución del concurso. ¿Cuántos años lleváis organizando este concurso? ¿Se anima la hostelería a incorporar los quesos de la región y participar con sus tapas? Bueno, pues es la tercera edición la que estamos celebrando con la inevitable interrupción de la pandemia. Hemos tenido que dejar un par de años en blanco, pero hemos retomado esta actividad junto también con las jornadas gastronómicas en restaurantes y el objetivo es claro, el objetivo es que tanto los alumnos como profesionales ya de cocina introduzcan el queso como ingrediente de sus platos. Es decir, el queso tiene muchísimas aplicaciones en cocina, no solo consumirlo como tal, que también está buenísimo, pero con imaginación se puede utilizar en muchísimas cosas y de muchísimas formas. El día 22 va a ser la final, ahí van a quedar los ocho mejores clasificados, se hace una primera selección, una primera ronda de selección y el día... ¿Tenéis catadores? Tenemos jurado, un jurado que ahí va a entrar... No, digo, pues sacasor, necesitas a alguien más, digo, yo me apunto. Pues lo siento, Estefanía, pero tenemos ya cerrado, son seis personas. Eduardo, por favor, guárdame un algo que yo quiero... Pero bueno, para la próxima, bueno, yo te invito a que estés allí vas a poder probarlo igual que el jurado, por supuesto que sí. Sí, el día 22. El lunes 22. Venga, me lo dejo apuntado, que eso es de tres días. En el centro de cualificación turística. Vale. Y luego tenéis esas jornadas que son del 22 al 28, si no me equivoco, que están en un restaurante en concreto. No. Van a estar en 15 restaurantes, tanto la mayoría aquí en Murcia, pero también en algunas otras localidades, van a estar en la página web del Consejo Regulador. Estarán todas las que participan junto con la foto de los platos que van a tener en sus cartas durante este tiempo. Bueno, pues estaremos atentos a todo lo relacionado con el queso de quesos de Murcia, nuestra denominación de origen protegida. Eduardo, muchísimas gracias por venir a la misquina un año más. Ya vino el año pasado y bueno, siempre que acudimos a él, por supuesto, encantado de venir, de visitarnos y de traernos quesos, de alimentarnos. ¿Algún mensaje, Eduardo, que queramos lanzar a esa gente que nos esté escuchando? ¿Vamos a comer más quesos? También. Pues nada, a todos los que sean queseros, pues que se animen y que presuman de quesos, de nuestros quesos de Murcia, porque somos una denominación de origen que aun siendo joven estamos pegando fuerte ya a nivel nacional, internacional, consiguiendo premios, exportando mucho queso y ya siendo pues tenidos en cuenta también aquí en la restauración de nuestra región y bueno, yo creo que podemos estar yo creo que en buena medida satisfechos y muchas gracias a vosotros por abrirnos vuestros micrófonos y dejarnos también promocionar estos productos de Murcia. Claro que sí, vamos a por más, vamos a por más. Pues muchísimas gracias Eduardo Abba, muchísimas gracias por visitarnos y mis quinos, que esto solo es el aperitivo, que ahora llega el mirín de Lorca y hablamos de la kombucha, ¿sabéis vosotros lo que es? Cuando lo ecológico no era una moda, sino el único camino en la denominación de origen jumilla, nuestros ancestros anduvieron un duro recorrido para alcanzar el equilibrio perfecto entre la vid, la tierra y el clima, consiguiendo la total adaptación de nuestra uva, la monastrel. En Metropolitan Radio La Misquina con Estefanía García que venga de todo en el menú, que esté medio llena la botella, que me salga en su punto el cuscús y que lleve gambas la paella, que la... Llega el momento de conocer a nuestro misquino de la semana que está muy atento porque nos ha puesto dos platos encima de la mesa y seguro que está pensando está chorreando uno y misquina y te va a botar toda la mesa, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Por cierto, mi quino de la semana, ¿vale? Lo estáis escuchando reírse, si lo estáis viendo por el canal de YouTube, saludar, que empieza por mí, me hace mucha ilusión, su restaurante y no sé si apodo. No, sí, ya es apodo, ya por suerte ya es apodo, ¿no? Es que hoy nos vamos a marchar hasta Lorca para descubrir a este misquino de la semana que lo hemos arrancado de la cocina del Mirrín, Santiago Mínguez, muy buenas. Muy buenas, Estefanía. Bueno, no sufras tú porque si se va a echar a la mesa, la limpia Alejandro. Alejandro, te va a tocar limpiar. Alejandro, claro, siempre te toca. Yo me lo cobo y tú limpias, eso no puede ser, ¿eh? Pero bueno, bueno, Santi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ti por invitarnos siempre. Sé que llevas unas semanas de locura total, de congreso en congreso, de evento gastronómico, en evento gastronómico. Bueno, hace poquito te vimos, bueno, en Murcia gastronómica, pero también estuviste en la Feria Fusión de Lorca a la misma vez. Eso te iba a decir, ¿no? Haciendo así cocina sefardí, creo que era. No, la cocina sefardí la vamos a hacer dentro de una semana junto a las fiestas de Lorca, ¿no? San Clemente, ¿no? Y le hicimos un Mercado Fusión para juntar las diferentes gastronomías que tenemos en Lorca, ¿no? Árabe, árabe, latina, mexicana, peruana, cocina de Venezuela, ¿no? Y como no, el Mirrín tiene que estar en ese evento. Claro que sí. Bueno, le estaba preguntando, ¿el Mirrín ya se te ha quedado como apodo? ¿De dónde viene el Mirrín? El Mirrín, la verdad que ya lo tengo por suerte como apodo y para mí es un orgullo. Bueno, yo, por decirlo, soy la cuarta generación del Mirrín. El Mirrín empezó como taberna. Anteriormente era un sitio donde se vendía vino, ¿no? Una bodega. Luego se pasó a taberna, ¿no? Estamos hablando de 120 años de nombre y el nombre viene por una pequeña historia bastante curiosa. A ver, cuéntame, cuéntame, se está riendo ella y no sé si es gracioso o no, o cómodo de contar. era que mi bisabuelo tenía una gallina, cuando iba a darle de comer a la gallina, para darle luego de comer a la familia, cuando le decía Mirrín, 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 las gallinas se iban, ¿no? ya no ha tocado. Y entonces de ahí viene el nombre de Mirrín, porque los propios los propios clientes de la taberna les decía a mi abuelo, no, a mi bisabuelo decía, Francisco, ¿y por qué no le pones Mirrín como le llama la gallina? Y apareció Mirrín, 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 y se quedó Mirrín, ¿sabes? Como apodo de la familia y la verdad que para mí es un orgullo. Madre mía, estamos hablando de tu bisabuelo. 120 años, nada, es que hubo ahí una transición en medio que se perdió el bar, pero en una taberna siempre ha sido famosa y ahora mismo toda la gente de mi tierra está súper contenta de que vuelva a abrirse y pues está ardía el siglo XXI. Porque, ¿cuántos años llevas tú con el Mirrín ahora mismo? Pues dos años, el tiempo de la pandemia, abrimos justo en pandemia y llevamos, pues vamos a hacer en enero haremos ya dos años. Santi, ¿tú ibas para esto? Sí. Para esto de ser cocido, sí o sí, ¿no? Tenías esa tradición, esa tradición hostilera en la sangre, ¿no? Todo el mundo, toda mi familia siempre lo decía, dice, este es el casarío que es como era su bisabuelo y como era su abuela. Verdad que lo llevo desde pequeño y siempre me ha gustado el tema de investigar, desarrollar, comer, disfrutar de la comida, pero siempre me ha traído toda esta historieta, ¿no? De investigar, desarrollar, probar, a la misma vez poder no transmitir historias, culturas a través de la comida, ¿no? Y dejar a la gente una experiencia, un recuerdo, gracias a todos mis grandes maestros, ¿no? Y la verdad que me quedo con eso de la cocina, ¿sabes? Que tú vayas a un sitio a comer y tenes una experiencia o tenes un trato, una forma y que te lleves platos, sabores, que no se te olviden, ¿sabes? Yo cuando me dicen esas cosas o cuando prueban algo y dicen, ¿me recuerda lo que hacía mi abuela? Pero de otro modo, ¿no? Dicen, para mí es que mi trabajo lo estoy haciendo bien. Claro. Oye, pero Santi, volviste, ¿no? A Lorca, ¿no? Porque tú has estado fuera bastantes años. Correcto, yo me fui con 17 años de aquí, de la región entera, ¿no? Porque decidí irme siempre fuera a aprender, ¿no? Y no quedarme en la región para venir con otro punto de vista gastronómico, ¿no? Y la verdad que he tenido la suerte de estar con grandes maestros como Esquico Moya, David Muñoz, ¿no? Y por último, Mark Fox. Yo sé que David Muñoz lo admiras tú mucho, ¿eh? Cuando fue el mejor chef del mundo también desde la cuenta del Mirrin le dedicasteis ese post. para mí es que yo allí no era ahí, no trabajaba ahí, estaba trabajando, soñando, la verdad, porque era una forma de ver la cocina que es única, el equipo que tiene, la forma de estructurar, de trabajar, de desarrollar, el I más D, los sabores de esa cocina tan creativa, esa forma de vida y a mí me enseñaron mucho a ella. La verdad que yo ahí dejé Murcia en la huella de Diverso, la dejé bien dejada. No, allí al final no era Santiago, allí era el Hacho. El Hacho, ¡uh! Cuidado. Y es verdad que era, ahí fue un antes y un después para mí y para toda mi carrera, ¿no? Y perspectivas de ver la cocina y la verdad que cada vez que lo pienso me acuerdo de tantas cosas buenas que viví ahí dentro que siempre me da alegría escuchar los diversos y la palabra de Dio Muñoz porque yo sé lo que hay ahí dentro, el trabajo que hay y para mí es un referente, está clarísimo y un recuerdo para siempre seguir trabajando, ¿no? Es decir, vamos haciendo buen camino que esta gente la ha hecho antes y esta es la línea que quiero llevar. ¿Cómo es la cocina del mirrin? La cocina del mirrin la definimos muy sencilla, cocina lorquina de viaje porque... ¿Lorquina de viaje? La definimos así, ¿no? Como la nueva cocina, ¿no? Lorquina, porque cogemos lo que tiene todo el mundo, ¿no? Pero le damos siempre ese toque, esa vuelta, ¿no? Como aquí tenemos a la izquierda, ¿no? Nuestra versión de la nueva cocina lorquina con cosas tradicionales, ¿no? Lo viste ahí en Madrid, ahora nos lo llevamos el lunes, pasa Sebastián, que nos vamos, pasa Sebastián el lunes y nos llevamos este plato porque para mí ya le tengo cariño, ¿no? A este plato por el hecho de que una manera representativa nueva de la cocina lorquina, Con cosas muy tradicionales como el brócoli, el chato, el limón, el pimiento, son productos muy... que tenemos toda la nevera, ¿sabes? Pero al fin y al cabo pues le hemos dado el toque del mirín y me parece siempre una buena referencia. Y también tenemos este... Cuidado, claro, es que se nos ha ido, Alejandro, mira, es que lo hemos intentado porque ha venido. Lo hemos intentado, pero no. Lo hemos intentado, pero no pasa nada. La mesa también tiene que comer, ¿no? No, a ver, no pasa nada porque... Chicos, esto son cosas del directo, tenedlo claro. Claro, esto también quería el plato enseñar y lo empezamos. Es que con esto se empieza. Correcto, eso es uno de los aperitivos que ponemos nosotros. Esto es una trabajilla alfarería, la horquina, ¿no? Ya que somos los pocos pueblos, ciudades, que tenemos todavía tornadores de cerámica y yo trabajo con ellos mano a mano en poder crear y seguir trabajando productos 100% de horca. Bueno, y este plato, este plato en el que pone en grande empezamos abajo con esa firma de Mirrin, ¿qué es? Exactamente, te he traído las dos propuestas que ahora mismo estamos dándole bombo, ¿no? Ahí es nuestro local, ¿no? Este como propuesta de la nueva cocina de la horquina y esta, como te he dicho al principio que hacemos cocina... Esto me lo puedo comer, Sí, te lo puedes comer sin miedo. Venga. Y esto, la verdad, que es uno de los plantos que estamos haciendo de cocina sefardí. Esto que tenemos aquí, ¿no? Esto que voy a catar ahora. A ver, tienes debajo lo que se llama un mutabal, ¿vale? Que sería lo que ahora mismo conocemos como humu, pero en esa época no era el siglo XV, todavía no habían llegado aquí a América, no habíamos conquistado América, no habíamos conquistado gran parte del extranjero y conseguimos hacer un humu a base de berenjena a la llama para darle ese toque de invierno y el boquerón en vinagre. No me gustan a mí los boquerones en vinagre, que los está voliendo conforme está montando el plato. Bueno, te dejo hablando, Santi, voy a catarlo. Adelante. Y conseguimos al final pues como hablaba, pero ahora mismo una sensación de sabor salado, dulce, tostado y traemos esa cocina. Y ahumado. Exactamente. A través de quemar la berenjena con esas casbarras fritas que somos aquí en Murcia enamoradas del encurtido y hemos traído al final esa cocina del pasado puesta al siglo XXI. No, no, no. Oye, qué guay. Me gusta mucho. Muchas gracias. Oye, tiene ese puntico ahumado, dulce, después el boquerón está más salado, entonces contrastamos un sabor con otro. Y las alcaparras por aquí también. Claro, que cuando se fría en Mialol sale lo que es la flor de la alcaparra. Y conseguimos... Oye, nunca había comido las alcaparras fritas. Qué buena. Hay muchas texturas, hay muchas elaboraciones que los cocineros locos, como decimos nosotros, no conseguimos comían los sabores y experiencias. Bueno, vamos a dejar este plato que yo no sé, yo no sé si ese plato claro, tendré que cortar el chato con algo. ¿Tú te piensas que yo con este cucharón puedo cortar el chato? Ni un cuchillico tenemos. El que me sacaste la semana pasaba el queso. De verdad, saca un cuchillico o algo. Bueno, estamos hablando de que bueno, ahora te has venido a Lorca, imagino que estarás también disfrutando de esta temporada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me ha quedocado que es Santi, que te da la gracia antes que yo. Estás pues disfrutando de tu estancia aquí en Lorca. Queda mi rim para rato, ¿no? Queda mi rim para mucho rato. Yo lo digo porque hay gente que te ha dicho a ver si se nos va a ir otra vez el crío. No, no. De eso mucha gente me hace la pregunta. El mir rim queda mucho mir rim para rato en Lorca y queremos que Lorca sea conocida gastronómicamente porque tengo el pensamiento y la ilusión de que Lorca tenemos tanto que da y que la gente no lo conoce y ahora con esto de la cocina nueva, Shefardí, la judía, la árabe, todo lo que estamos haciendo con turismo en Lorca, la verdad que tenemos la ilusión de que Lorca vuelva a ser un poco lo que era y más gastronómicamente hablando, que es mi parte. ¿Cuáles son los próximos proyectos que a lo mejor tenemos en mente y queremos realizar, Santi? Pues tenemos ahora varios proyectos. Algunos se pueden contar y otros no se pueden contar. ¿Cómo vamos, Santi? Por Dios, que soy una miquina, me tendrá que dar alguna exclusiva o alguna cosa. Pásame el plato del chato, Santi, que voy a por él. Vamos a por ello. No, por el próximo proyecto, que año nuevo, local nuevo, estamos ya con la obra. ¿Cómo que local nuevo? Sí, nos vamos a otro local. ¿Pero con el mirrín o te estás refiriendo a otro concepto? No, bueno, vamos con el mirrín. Vamos a hacer un mirrín un poco más grande. A la misma vez vamos a abrir otro local, qué sé si va a ser otro tipo de concepto que nos está apoyando. Este cuchillo corto es una barbaridad, ¿eh? Estoy por coger el chato entero y comérmelo porque esto... Ahora no te me pongas fina, ¿eh? Hombre, a ver, yo cogería el trozo y me lo metería en la boquilla, ¿vale? Pero voy a ser un poco fira que para eso si estuviera en la radio solo y no me tuviera grabado para YouTube a lo mejor sería otra cosa. Perdona, Santi, ¿qué te cortas? ¿Qué me estabas diciendo? Qué bueno que queréis como ampliar, ¿no? Sí, tenemos dos tipos de negocios, vamos a abrir dos tipos de negocios simultáneamente casi. Perdona, que te cortes, Santi, ¿esto cómo lo cojo? ¿Cojo de todo? Cojo de todo. Tenemos un... lo que hemos llamado limonada, que es la que estás cogiendo ahora mismo, ¿no? Esa limonada infantil, ¿no? De cuando éramos pequeños, un poco de pimiento asado que saca el azúcar, un poquito de brócoli en diferentes formas, encurtido, en puré, en cuscú, pistacho de coi que no puede faltar, ¿eh? Eso es lo que hemos llamado el tuétano del brócoli, ¿no? Lo encurtimos a la japonesa, ¿no? Con ese toque de soja, ¿no? Y hacemos un encurtido porque nosotros jugamos con el encurtido. Que estoy salivando ya y no lo he comido. Estamos jugando siempre. Estamos gustando, ¿eh? Es que Alejandro es de Cartagena y no se va para Lorca. Tienes que ir más para la parte de allí. ¿Qué? Yo me voy a donde me lleven. Y si se come bien, un marracho todavía. A donde te lleve la cocina, la comida, la gastronomía. Esto va a ser un descubrimiento. Nosotros, como le decimos a todo el mundo, es una experiencia gastronómica en Mirri en sí, ¿no? Desde que entras y pasas por la cocina a cuando te sientas en la mesa y la verdad que siempre jugamos con el cliente y lo que intentamos... Muchas gracias. Lo que intentamos es que la gente viva una experiencia, ¿no? Porque yo creo que hay algo más aparte del comer y disfrutar, sino una experiencia, ¿no? Que la gente disfrute de esa comida, que se vaya a la boca de viaje, como le digo muchas veces y que a través de todo esto podamos conseguirlo y aunque estemos en Lorca, ¿no? Que de vez en cuando estemos en Tailandia, estemos en Murcia capital, estemos en Totana con su calabaza, estemos en los campos de Lorca por los olores, por los sabores y la verdad es que poco a poco lo estamos consiguiendo. Oye, entonces el balance es muy positivo, ¿no? Santi, de estos años. Yo estoy muy contento porque después de lo que hemos vivido todos, esta pandemia que nos ha reformado y yo creo que hemos salido más fuertes que nunca, ¿no? Ahora mismo estamos viviendo lo que es un sueño hecho realidad, ¿no? Ese esfuerzo, ese trabajo, esa admiración que tengo por muchos grandes ches, ¿no? Que ahora voy a Alicante Gastronomía, voy a Murcia, Gastronomía, ¿no? Y me dicen, Santiago, madre mía, te hemos visto hecho un pipiolo ahora, estás aquí representando tu ciudad, que tú siempre querías eso. Es la verdad que para mí es un orgullo. Pues, Santi, para nosotros también es un orgullo tenerte entre los chefs murcianos, que hayas venido a la misquina, que sea nuestro misquino de la semana. ¿Y esto qué? ¿Es que termina ya? ¿Eh? Pues termina ya porque yo me quiero comer esto, quiero terminar el programa para comer esto tranquilamente, pero no sin antes preguntarle a Santiago Mínguez, si es, misquino, me encanta el silencio, misquino, con algo, Santi, venga, a ver. Misquino con algo. Semi-sincero, a ver. Yo te puedo ser sincero, pero es que yo soy una de las personas que ahí o me gusta poco o me encanta o me gusta mucho. Es que yo me lo como todo, no es algo que no me guste, ¿sabes? No tengo nada, nada, nada que me diga, yo esto no me lo comería, ¿no? Porque probarlo, lo probo todo. ¿Nada, Santi? Nada, de verdad, nada, es que todo, 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 todo lo que me han puesto me lo he comido. Y si no me ha valido una cosa, me ha valido para otra, ¿sabes? Porque muchas veces que la información no te vale en ese momento porque tal, y a más, José, por ejemplo, ponerte un ejemplo, el cerebro de los conejos, ¿no? En Tempura, era una cosa que yo decía, esta textura, esta esa bota, ¿no? Pero en cambio luego lo mezclamos con un miso a base de leche condensada, ¿sabes? Pero eso lo podemos encontrar en el micro. No, eso es una de las cosas que... yo me quedé a flipar, yo, pero bueno. Eso es una de las cosas que más me impactó, ¿no? Que lo probéis, y dije, esto no lo voy a volver a comer, ¿no? Porque me gustó. Eso es una de las pruebas que se hicieron ahí en Diverso para el menú degustación, y la verdad que... No, no llegó a salir, bueno, salió, pero de otra manera, porque David, un día funciona de una manera y otro día funciona de otra. y es como dice, ¿no? Dice, esto vale para hoy, pero mañana hay que mejorar. Entonces, luego lo metió en un dumpling de conejo y liebre y estaba sinceramente espectacular. Madre mía, qué manicos tiene, como también Santi las tiene. Bueno, Santi, hemos catado estos dos platos, ¿tenéis un nuevo menú? ¿Seguís con el menú otoño? Ahora estamos... Ahora estrenamos menú hace cuestión de 15 días, no llegó. Y ahora estamos trabajando mucho con el pasado de Lorca, y un poco con partes más exóticas del mundo. ¿Tenéis menú degustación, Santi? Correcto, nosotros nos hemos tenido que centrarnos en, bueno, primero como toda esta pandemia de casa de comida, no comidas para llevar, que al final Lorca nos ha cogido con los brazos abiertos y hemos tenido que... Seguimos con ella porque la gente no nos deja quitarla. Lo hemos intentado alguna vez que otra, pero sigue los clínicos. Santi, no te vayas, por Dios, que como yo los martes. Correcto. Exactamente, exactamente, más de una vez fue así. Y entonces estamos haciendo nuestro servicio para llevar con esos platos tradicionales y a la misma vez todo el rato dándole cambio. Con platos tradicionales de todo el mundo, porque hacemos arroz frito a la tailandesa, a la japonesa, hacemos pasta fresca, hacemos lasañas, hacemos pambao, hacemos pepitos, ¿qué más te puedo decir? Croquetas, caballitos, entonces es nuestra versión así más callejera para llevar. Y luego dentro del local siempre jugamos con los fueras de cartas y nuestro menú de gustación. Luego un menú de gustación basado en un viaje gastronómico, empezamos como cuando nos vamos de viaje, salimos de Lorca y cuando termina de estar otra vez en Lorca, es mi forma de ver el menú, exactamente como un viaje, que se vaya a la boca de viaje. Y después tenemos siempre fueras de cartas que van cambiando casi semanalmente, no tanto de pescado, mariscos, carne, verdura de temporada, porque como le digo a la gente y lo que quiero venir a hacer a Lorca es un poco educar ese paladar a la gente, que la gente aprenda a comer, que descubra a través todo ese pasado, las temporadas de las verduras, entonces a través de platos interesantes la gente va recordando, ¿no? Por ejemplo, ahora viene toda la época de las cachofas y la gente me está diciendo que te daño a las cachofas, ¿no? Y yo sí, porque claro, hay mucha gente. Joder, qué guay vivir en Lorca, tienes ese apego también, ¿no? Con la gente de allí que, joder, que te apoya, ¿no? Que está ahí, oye, Sati, quiero dejar las cubillas para llevar a Sati, esa cercanía también que tienes con los amigos. Esa es gracias a Mirri, como te he dicho, son 120 años del hombre y la gente vuelve a abrir y la gente vuelve a... Se ha ilusionado, se ha ilusionado con el Mirri. Pues Santiago Mínguez, muchísimas gracias por venir a la misquina, muchísimas gracias por hacernos disfrutar a través de la cocina y muchísima suerte con todo lo que te venga adelante, con todos los proyectos y con todos los congresos gastronómicos que tienes muy prontito. Misquinos, que seguimos, porque yo voy a intentar comer un cachico más de estos. Sati, gracias. A mí siempre. Cuando lo ecológico no era una moda, sino el único camino en la denominación de origen jumilla, nuestros ancestros anduvieron un duro recorrido para alcanzar el equilibrio perfecto entre la vid, la tierra y el clima, consiguiendo la total adaptación de nuestra uva, la monastrel. En esta misquina, antes de marcharnos, queremos conocer la bebida que arrasa en todo el mundo, la kombucha. Algunos quizás estéis familiarizados con esta palabreja, pero otros diréis ¿combuqué? Pues kombucha, misquinos, una bebida fermentada que hoy vamos a descubrir de la mano de Maite Ortín, fundadora de Brava Kombucha. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Estefania. Bueno, tú me dirás, ¿qué? Tú ahora que no sabes lo que es la kombucha, si llevo yo no sé cuántos años ya escuchándolo, ¿no? Bueno, Maite, en primer lugar, ya está bebiendo Alejandro Kombucha. Ya está bebiendo Alejandro Kombucha, cuidado, ¿eh? Kombucha rosa. No me lo echas en cada porque normalmente suele ocurrir lo contrario, que sea lo que sea te lo comes tú antes, o te lo bebes tú antes, o te lo hueles tú antes. Lo comparto contigo, lo que sea bebida lo comparto contigo. Salvo los viajecitos esos a Madrid, fusión, a no sé dónde, o a Lorca, o a Calaparra, todo eso no me lleva. Es que en eso te dicen la miquina, la miquina y el técnico, entonces, ¿qué hago yo, Alejandro? Sí, yo te digo en el corazón siempre. Bueno, Alejandro ya está aprobando la kombucha, ya decía, ¿no? En este principio que seguro que hay mucha gente que conoce, ¿no? Que es la kombucha, pero otra mucha gente que no, entonces, pues bueno, lo queremos explicar en esta miquina, pero antes, Maite, enhorabuena por ese reciente premio que has obtenido en el concurso de emprendimiento del ayuntamiento. Llevas años, ¿eh? Ahí luchando. Pues, a ver, sí, el premio ha sido un reconocimiento, en verdad, porque, pues hombre, yo llevo más de, a ver, con la idea de montar esta empresa llevo cinco o seis años, pero realmente pringada, por así decirlo, con ello, casi dos. Y entonces, pues bueno, llevo dos años trabajando, yo sola, como rata de laboratorio, y hombre, que al final, técnicos y otras personas te reconozcan, ¿no? Que bueno, que la labor que has hecho hasta ahora, pues que sí que ha tenido, que iba por el buen camino, pues la verdad es que da gusto y sobre todo ahora que acabamos de lanzar Brava Kombucha, entonces nos viene genial, vamos. Bueno, esta brava Kombucha que decía Maite, no, ábrila, ábrila en directo, pero digo, sé que Maite no me puedo resistir, entonces ha venido Alejandro con su copa y lo ha probado. Alejandro, ¿tú sabías de la Kombucha? Tengo que reconocer que no, lo siento, pero eso ya no me va a pasar, porque está muy rica, ¿eh? ¿Qué te parece? Muy buena. ¿Qué es la Kombucha, Maite? Pues la Kombucha es una bebida de té fermentado que fermentamos con un cultivo iniciador, que es una mezcla de bacterias y levaduras, esto lo ponemos en el té y fermenta de siete a diez días, más o menos. y lo final o lo que se obtiene es una bebida fermentada, refrescante, que tiene beneficios para la salud y que de sabor pues está muy buena. Y además es simpática, está brava, porque dice, hola, somos bravas, tú ya la lees con alegría y además si es rosa, ¿eh? Esto queda muy de niña, pero es que yo soy amantísima del rosa. Antigua. Es que me encanta el rosa, jolines, es verdad. Pero que el rosa es muy de niña, ¿qué va? Pues lo creo, porque yo de si... Además el sabor... ¿De qué lo tenía todo de rosa? El sabor... Pero eso era antes, tú ya tienes una edad. El sabor... Yo sigo manteniendo, tengo el alma de niña todavía, ¿vale? Voy a probar la Kombucha. Pruébala, dime Costa. No, que tiene ese punto, digamos, de fermentado que a mí la cerveza no me gusta. Lo siento, ¿vale? Lo siento. Y sin embargo... Apágate el micro ahora mismo. No quiero. ¿Para con qué controlo aquí? Y sin embargo, esta tiene, digamos, como ese punto de fermento que me gusta de la cerveza, pero no se lo carga luego. Claro. A ver, es una bebida muy suave, que, bueno, que la hemos hecho muy balanceada. Y de hecho, esta que se está ahí... Eso, que no me salía. La bebida es quizá la más sofisticada de las tres y la que yo recomiendo probar, la última de las tres. Pero bueno, habéis empezado por el final, no pasa nada. Qué bien, qué bien. Porque eso es como la guinda, ¿no? Porque es como la más especial. A ver, estoy haciendo la cata al revés. Alejandro, te voy a hacer que dejes ahí, que por cierto, claro, aquí como, vamos, tenemos vajilla para vender, pues estamos probando la kombucha en un vaso de cerveza. Pero bueno, no. No pasa nada. Si no lo dicen la gente, no se entera, hombre. Claro, bueno. Es que aquí no tenemos secretos ni filtros. No, ni filtros. Sobre todo filtros, tenemos pocos. Alejandro, ¿me puedes ir a traer dos copas y que haga la cata como debe ser? Es que esto de que sea directo, pues pasa lo que pasa. Te voy a matar, pero vale. Vale, venga, a ver, me estaba explicando Maite que, que bueno, que la kombucha es, pues también se puede llamar, ¿no? T de kombucha, realmente. ¿Cómo llegas a crear Brava, a crear estas elaboraciones, probando, catando? ¿Cómo es todo ese proceso? Pues, a ver, que lo piense, que hace ya un poco, bueno, que hace unos meses que no estoy en ese proceso, ¿no? Tanto de laboratorio y como que se me ha olvidado un poco. Pues, a ver, haciendo muchísimas pruebas, en verdad, no sé. Es que claro, para los que nos estén escuchando, ¿por qué se está riendo Maite? ¿Por qué ha tirado a Barri de una gana? Porque me han traído una taza. Es que te recuerdo que esto es una radio y la guarda está... gordito, pero qué cutreza es esta. Lo que había, lo que había. Claro, es lo que había, porque claro, si tú me... Es que antes, mientras preparábamos las... Es que no podemos quedar más. Mientras preparábamos, pero es que mientras preparábamos todo, te digo, ¿quieres las copitas aquí, las tres copitas bonitas? No, 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 Entonces, claro, yo me he metido al control una de las copitas. Es que te estaba retando, pero claro, esto, menos mal, menos mal que Maite está como en casa. Escucha, te prometo que puedo hacer lo peor. ¿Lo hago? No, no lo hagas peor, anda, voy a echarme, voy a echarme, a ver, voy a catarlas bien. vale, yo recomiendo empezar por la de limón, ¿vale? Esta se llama triple lemon y la hacemos con una mezcla de, bueno, lleva zumo de limón, lleva corteza de limón y lleva infusión de hoja de limonero. Hemos cogido todo lo del limón y se lo hemos puesto a la kombucha. Es una kombucha súper refrescante que yo aconsejo que sea la primera. A lo mejor se ha picado. Ah, vale, quería que se escuchara. Vas a escuchar, se escucha. Julio, espérate. Uy, a lo mejor salpica, vamos a hacer aquí la miquina camiseta mojada. Esta es la que recomiendo probar la primera vez, sobre todo si no has probado kombucha, porque suele gustar muchísimo, suele encantar. Maite, tú me decías estos días cuando hablaba contigo por teléfono que a ti te encantaban los refrescos, pero que no los consumías mucho por el exceso de químicos, de azúcar que llevaba y que dijiste, oye, me gustaría tomar algo que fuera más saludable. ¿La kombucha es saludable? Es bastante saludable. A ver, dentro de lo que sería la gama de refrescos, por así decirlo, es como, podría ser quizá de los más saludables, porque además de que llevan contenido de... Oye, qué rica. Esta está buenísima. De azúcar muy bajo, además de eso, también tiene otras propiedades beneficiosas. Es probiótica, por ejemplo, también contiene ácidos orgánicos que ayudan a desintoxicar el hígado, a mantener el pH del estómago bien, tiene alto contenido en vitaminas del grupo B, tiene antioxidantes. Entonces, bueno, no es simplemente como si te tomases un refresco, es mucho más, ¿no? Maite, normalmente las kombuchas que nos llegan a la cabeza siempre están en cristal, ¿no? Una de las diferencias de esta brava kombucha es que va en lata. ¿Por qué decidisteis hacerla así? Pues hemos decidido hacer un envase de lata porque, bueno, después de investigar bastante nos hemos dado cuenta que la lata es mucho más sostenible que el cristal, porque, bueno, básicamente porque pesa menos, por lo que la huella de carbono es menor, su reciclaje es también más fácil de realizar, de hecho, los circuitos de reciclaje del aluminio son mucho más cortos y se gastan menos, ¿no? Y luego que el aluminio que utilizamos está 100%, es decir, el aluminio que se usa es 100% reciclable, estamos utilizando aluminio, seguramente de esta lata, esta lata sí, provenía de otra lata 100%, que no se ha perdido nada durante ese... Sí, que al final es esa... Se puede reciclar 100% todo el tiempo y de forma infinita. Entonces, en verdad, es el envase más sostenible que existe por ahora. O sea, que también, bueno, desde Brava Kombucha nos preocupamos por el medioambiente, por no... Evidentemente, claro. Por no, pues, al final... ¿Qué comes ahora? ¿Pero con qué estás combinando la Kombucha? Pero esto... Es que... Mira, de verdad, ¿eh? Es que le has dado a lo del mirín y esto es lo que pasa por yo tener que seguir haciendo el programa y él estar fuera, que se está comiendo los platos del mirín. Así yo luego como despido. Bebiendo Kombucha a tope, menos mal que con esto no me puedo... Con esto no me muevo, piripino, tranquila. Es decir, ¿cómo despides? Pues comiendo, ¿no? ¿Cómo? ¿Comiendo? Pero te he guardado un trocito, te he guardado un trocito. Si quieres no te lo guardo. Nos queda la última, no me lo guardes, anda. Nos queda la última, Maite. ¿Esta de qué sabor sería? Es de jengibre y es para la gente que le gusta el jengibre de verdad. Porque nos hemos dado cuenta que hay... Para la gente que le gusta el jengibre de verdad. Me lo voy a echar y... Así es como yo lo digo, pero bueno, nos hemos dado cuenta de que casi todas las empresas de kombucha que comercializan kombucha mezclan la del sabor. Este lo mezclan siempre con otras cosas, con limón, con canela, con frambuesa, con hibisco y aquí no, aquí le hemos puesto 100% jengibre. Y se puede combinar muy bien con vodka, por ejemplo, con otras cosillas. Cuidado que te dicen no, a ver si esto no lleva alcohol, pero... Pero si lo... Oye, si lo quieres mezclar... Oye, no hombre, claro, llega ese fin de semana, ese sábado, que tú estás... Porque esto es también para el aperitivo, yo estoy pensando... Hombre, para el aperitivo va muy bien esta y va muy bien la de limón. La de limón va súper bien, incluso mezclada con una cervecita. Bueno, no sabía las combinaciones estas de kombucha. Nosotros, es que en la oficina, es verdad, que tenemos una compañera que le da esto de la kombucha y decía yo... Pero vamos a ver, Marta, que desde aquí me estás escuchando seguro. Marta, ¿qué tenemos? Habrá kombucha que ha abierto muy cerquita porque ¿dónde estáis, Maite? Estamos en la zona de Ronda Sur. Vamos, muy cerca, muy cerca del centro de Murcia. Bueno, pues ya sabéis que tenemos que ir a catar esta kombucha. Oye, no sé, me voy a traer a atrever a probarla y además es que esta es la mía, ginger me. Claro. Ay, pero estaba intentando... Claro, es que como todas han sido del color de la lata, pues pensaba que esta iba a ser... Una naranjita. más o menos... Ala, voy a inaugurar tu taza. ¿Tú sigue comiendo? Hijo de mi vida. Es que se huele ya el jengibre sin pegar el primer trago. Oye, pero está rato. Sí, no sé con cuál me quedaría, porque me gustan las tres. Bueno, de eso se trata. las tres. Me quedo con las tres. Claro, es que iba a elegir, pero... Y además, ahora que me ha dicho que la puedo combinar con cosas... Oye, pero de verdad combinarla con cerveza, bueno, claro, ahí tienes... Claro, te puedes hacer como una clara, ¿no? Y además de calidad, porque estás mezclando ahí... Te la tomas con algo más digestivo, ¿no? Oye, Maite, pero se puede combinar... En fin, no sé, tú me imagino que diariamente consumirás kombucha. ¿Cuándo la metes? No sé, en las comidas, en las cenas, en todos los propietarios del día, ¿cómo? ¿Cuál es tu combinación preferida? Vale, pues a ver, a mí mucha gente me pregunta, ¿vale? ¿Cuándo me tomo la kombucha? Y yo siempre digo cuando te dé la gana, porque, a ver, esto no es como un medicamento de que hay una hora a la que te lo tienes que tomar ni nada de eso. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo la combinaría, creo que se pueden combinar muy bien, pues en una comida o en una cena, ¿no? Entonces yo esta, por ejemplo, la de limón la utilizaría pues para un primer plato, un aperitivo, por ejemplo, metería la de limón, la de jengibre para un plato más contundente, un plato graso, por ejemplo, y la de flores pues para un postre, un plato ligerito, para una ensalada, para el sushi, por ejemplo, también. Que puedes maridar la kombucha con cada plato de tu... en tu comida o de tu cena. Maite, para toda aquella gente pues que no sé, que a lo mejor nos está escuchando, que no tiene ni idea de cómo sabe la kombucha, de qué es la kombucha, aunque lo hemos intentado explicar a lo largo de la entrevista. No sé, ¿cómo los animarías a que cataran, a que probaran, ¿no? Kombucha. Brava kombucha, brava kombucha. ¿Cómo los animaría? Pues no sé que se atrevan, porque al final es un refresco que es súper saludable, es muy sano, todo el mundo que lo prueba, aunque conozca a mucha gente que nunca había probado la kombucha y ha probado esta, le ha encantado, le ha sorprendido realmente, pues eso, que se atrevan a probarla porque estoy segura de que el emparo les va a gustar mucho. Bueno, pues con eso nos quedamos, Maite, Ortín, pues muchísimas gracias por estar aquí en la misquina, enhorabuena por este premio y también muchísima suerte con esta brava kombucha que yo sé que esto va a ir viendo en popa y al final la gente se va a animar. ¡Brindemos con kombucha! ¿Viv, usted la ha bebido ya? De verdad, es que de verdad no atrancas, ni con la kombucha. Yo así no puedo endelgazar para llegar bien a la Navidad. ¿No puede endelgazar? No. Normal, si es que mira. Tampoco quiero. Quien te esté viendo por el canal de YouTube estará por una parte muerto o muerta de enmidia, por otra como diciendo pues eso, que va a llegar a la Navidad está un tonelete. Bueno, pero me da igual. Pero disfrutando. Eso siempre. A ver, a mi querida siempre disfruta, disfruta de los pequeños momentos, de los pequeños trocillos de queso, de los grandes también, de la kombucha, del vino de la dirigente, del vino de jumilla, de la comida del mirrín. Nos quejaréis, ¿eh? Nos quejaréis. Y he recuperado los quesos. Y he recuperado los quesos. Que yo pensaba que como habían venido al principio del programa, esto ya no lo he recuperado, se lo comía Alejandro. Pero no. Bueno, esta ha sido la precena. Ahora vamos a hacer aquí un mejunje entre todo lo que me han traído. Miquinos, una semana más, os hemos acompañado en este viernes, si es que nos estás escuchando en directo. Y si no, te queremos acompañar siempre, ¿eh? Un ratito de mi esquina. Dicen que suben la endorfina. ¿Eh? La hormona... La hormona... Qué morro tienes. Te lo invento porque medio rimaba. La hormona de la felicidad, ¿eh? Te sube cuando escuchas la miquina. De verdad, probadlo. Bueno, que lo que os digo siempre, que no sea, y Miquinos, y a comérselo y a bebérselo todo. ¡Suscríbete al canal!